Marino Morán, vocal de la Junta Distrital de Senoví, manifestó que no tiene matiz político y no se trata de nada personal, la acción de amparo contra el actual director del distrito, Jorge Elisaldívar. Nosotros lo que queremos es que él deje el pataleo que tiene y que busque las documentaciones que le estamos solicitando para nosotros poder fiscalizar ese ayuntamiento porque presumimos de que hay un desfalco grande en ese ayuntamiento. Quien ha llevado a terreno político esta situación es él. Él canceló todos los empleados que correspondían a mi partido, tú sabes que fuimos aliados, y canceló también la mayoría de lo del PRM porque él desertó del PRM, que fue el partido y el partido reformista que lo llevaron a ese ayuntamiento, y él desertó buscando impunidad, buscando impunidad, pero eso no tiene nada que ver con asuntos políticos. Nosotros tampoco tenemos nada en lo personal con Jorge Elisaldívar. Agrega que solo esperan que Saldívar facilite la información. Nosotros lo que estamos cumpliendo es con nuestro deber de fiscalizadores que se nos vino a puesto a nosotros para fiscalizar ese ayuntamiento. Nosotros somos el contrapeso, somos el equilibrio de ese ayuntamiento y no tenemos nada, nada absolutamente en lo personal. Que nos entreguen las documentaciones que le estamos solicitando, las copias de los cheques. Que al cheque, hay un cheque, uno solo, Joanny, de 582 mil pesos, que salió destino a la bomba, estación Tezaco-Cenoví, y no ha llegado el cheque 520, hasta no sabemos el número. Y ahí conciliamos 11 cheques, el colega regidor Hilario y yo. Y decía ese día que fuimos allá, el administrador de la bomba, que no han entrado con ese número, ese cheque. Y otra cosa más, son muchas cosas, y que cumpla con las resoluciones en manada del consejo de vocales de esa junta. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.